de las cosas que salieron en el trabajo de estos tres laboratorios y luego contar con la presentación formal de la publicación y luego un panel de discusión. Estos tres grupos se reunieron a lo largo de la tarde para discutir en el primer de los casos el tema de dinero y política, en un segundo taller el tema de equidad y en un tercer laboratorio el futuro de las organizaciones políticas. ¿Qué hacer con la representación y las organizaciones políticas? Y estos tres grupos han generado ideas, reflexiones que podrán ustedes encontrar luego en nuestra página web junto con un esfuerzo similar hecho en 12 ciudades del mundo. Junto con estos tres laboratorios hechos en Lima, se han reunido o se están reuniendo ya ha habido dos de estas sesiones y en las próximas semanas serán las siguientes en 12 ciudades del mundo, con el ánimo de tener ideas que inspiren a las organizaciones de la sociedad civil y a nuestra propia organización, a Idea Internacional, acerca de cómo promover mejor la democracia, qué hacer para dar asistencia, ayuda a los actores que trabajan para afianzar la democracia en el mundo. Entonces queremos invitarlos a no solamente participar de esta presentación, de la publicación, sino también hacer un seguimiento, más allá de hoy, a cómo es que se desarrolla el debate alrededor de las ideas que la publicación presenta. Vamos a tener en primer lugar unas palabras de salud, unas palabras introductorias de nuestro secretario general, el ex primer ministro belga Yves Letherme, quien ha sido primer ministro en Bélgica entre el 2007 y el 2011, ha ocupado importantes cargos en su país como ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Presupuestos y Reformas Institucionales, viceprimer ministro, ha sido ministro presidente de la región flamenca, miembro de la Cámara de Representantes de Bélgica y senador federal, ha sido también secretario general adjunto de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OECD, es nuestro secretario general hace algunos años y tenemos el gusto de tenerlo en la presentación de la más reciente publicación de IDEA. Tendremos también a Catalina Uribe, quien hará la presentación propiamente de la publicación del Global State of Democracy, ella trabaja en IDEA en la oficina de Estocolmo, en el equipo de programas globales, ha sido coautora, es coautora y editora de la publicación que presentamos esta noche y ha trabajado durante muchos años en temas vinculados con democracia y conflicto, temas vinculados con seguridad. Luego tendremos un interesante panel moderado por Daniel Sobato, nuestro director para América Latina y el Caribe, quien es doctor en Derecho y en Gobierno por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Gobierno por la Universidad de Harvard. Y él moderará un panel de tres distinguidos comentaristas, en primer lugar, Stefan Reit, quien es director para América Latina en el Departamento de Cooperación Europea e Internacional de la Fundación Konrad Adenauer. Ha tenido importantes cargos de representación de la Konrad Adenauer en varios países. En segundo lugar, contamos con la presencia de Alan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia, ha sido secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, ha sido ministro de Defensa y canciller peruano y muy reconocido, muy conocido en nuestro país por haber sido el agente diplomático del Estado ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de la delimitación marítima, que todos recordamos. Y finalmente, en ese panel nos acompañará Andrea Murta, quien es directora de Jota Business U.S., líder de la cartera de América Latina de la empresa brasileña de medios de investigación. Antes ha tenido varios años como director adjunta del Centro Adrián Arch para América Latina en el Atlantic Council y es una experta en temas de seguridad, corrupción y otros vinculados con la política. No quiero extenderme en esta presentación. Les agradecemos muchísimo su puntual concurrencia y quiero entonces presentar a nuestro secretario general, el señor Yiffle Tern, para un overview sobre la publicación. Gracias. Gracias. Thank you very much, Percy. Apologies for not being able to address you in Spanish. For those who would need it, there are devices at your disposal for translation. Ladies and gentlemen, dear guests, I'm very pleased to be here in Lima and to stand in front of you to present tonight to introduce International Ideas, so-called New Flagship Publication, the Global State of Democracy Report Exploring Democracy's Resilience, a document, a publication which provides the so-called health check of the democracy worldwide. A couple of words first as a token of politeness is to introduce ourselves. On behalf of all the colleagues of International Ideas, International Ideas is an intergovernmental organization that counts, is happy to count Peru in its member states, 30 member states launched in 1995 as an intergovernmental organization, international organization with a sole mandate to promote democracy. Ladies and gentlemen, let me touch briefly before giving the floor to our researcher, Catalina Oribe, let me touch briefly on some of the insights, some new insights the report provides. There is, of course, ladies and gentlemen, already a plethora of analysis related to democracy, related to democratic governance in the public domain. However, our report, the report that you will be presented tonight with is different. Different in that it recognizes very specifically the multidimensionality of democracy and does not try in any way to simplify findings into one single democracy score, like colleagues do. And it's fine that they do it, but we chose for another way. The publication indeed goes beyond a minimalistic definition of democracy, providing, trying to provide, providing a broader perspective, recognizing in addition to representative government, key stone issue of democracy, but besides that, in addition to that, also recognizing the importance of checks on government, the issue of impartial administration, of fundamental rights, and participatory engagement. Allow me to touch briefly on what insights the report provides on advances and on remaining challenges to democracy worldwide, globally speaking, but also more specifically in this region, in the Latin American region. Now, let me start with the positive side. Let me start with the gains during the period 1975-2015. First of all, I would like to start with counteracting the bleak view, the bleak view that is often portrayed in the media on the global state of democracy by highlighting three key global democratic gains in the past 40 years. And one of these gains, and one of these gains that is particularly important here in the Latin American region. So let me first underline the positive developments. The first is that the global state of democracy publication holds that if we take this historical perspective going a bit beyond the 5, 10, 15 last years, well, that if we take that perspective, democracy has proven to be resilient over time. There indeed has been, in this period, a growth in the number of democracy which competitive elections determines government power from only a quarter of the world's countries in 1975 to two-thirds in 2016. Ladies and gentlemen, you know better than I do even that the democratic development in that sense in Latin America has been impressive with six out of 22 countries classified as democratic countries 40 years ago in 1975 compared to 19 out of 22 in 2015. It was three countries not qualifying Cuba, Venezuela and Haiti at that moment, which since 2016 has held competitive elections. The Latin American countries that underwent the third wave of democratization in the 80s have all moved towards consolidated democracy with some countries like Chile, Uruguay and others as leading examples. So first very important positive elements. It's good to underline it again, although we are conscious of it, the number of electoral democracies, of democracies holding, of countries holding competitive elections has increased dramatically. Second positive elements is the progress made in political representation of women, doubling in the last 20 years to 23%. And here, Latin America stands out above the global average, with 28% of women represented in parliament, with Bolivia, as you know, as the second country in the world with representation of women in parliament, beating even the so famous Nordic countries and the 50% mark. However, of course, considerable representational deficits persist for women the world over, including Europe, but including also Latin America, particularly in formal political structures. And it's still obvious that only one-fifth of parliamentarians in the world, and only three out of ten in Latin America are women, and that this is simply shameful. So persistent efforts are needed to reverse these persistent inequalities, and here we think that other countries could indeed learn from a country like Bolivia, where gender parity was enshrined as a principle, and with a legislative and policy framework enforced in practice. So second positive development is the progress made in gender balance, although there's still a very, very, very long way to go. Third, there has been a boost of democratic debate, and I will come back on the words democratic debate, but anyway, an important advance for democracy, through the booming of the new information and communication technologies, which have revolutionized access to information, facilitated access to information, contributed to bring elected leaders closer to citizens, amplified citizens' voice, and transformed interactions in the political arena. However, of course, there are downsides to this boom, to this social media boom. The requirements, indeed, for speed and quickly digestible information may not always be appropriate for enabling a nuanced public debate on democracy. Indeed, we know that democracy takes time, deserves nuance, and time perspectives and nuance may sometimes be forgotten in the social media frenzy. But anyway, it is important that it is very easy now to access, more easy than ever, through ICT media to access the public debate. And this is, as such, positive. Fourth, and I want to just mention it in this region, of course, something like stopping violence. Stopping conflict is also positive and always necessary and always useful to mention. There was, last year, the peace agreement in Colombia, an important country, densely populated region of this continent, putting an end to a 52-year-long civil war and paving the way for sustainable peace and reconciliation. An agreement, a peace agreement as foundation for sustainable democracy. So these are four examples of positive developments. However, despite these positive trends, our report also highlights that a number of serious challenges and threats to democracy in the world remain and new ones are emerging, threats and challenges which may endanger gains in new democracy, as well as corrode democratic principles and practices in so-called well-established democracies. Indeed, democratic progress, for instance, has stalled in the past ten years, and our report highlights five key challenges to democracy, and I will refer to some of them here. These are more the risky parts, the risky points, the negative points described in the publication. First of all, we've witnessed so-called modern democratic backsliding, modern opposition to traditional democratic backsliding, or backsliding as such, where autocratic leaders replace elected governments. But we've witnessed this modern democratic backsliding, with a number of governments extending their mandate through constitutional amendments, increasing concentration of power in executive branches, undermining the independence of the judiciary, limiting political freedoms, media restrictions, tight control of democratic competition and restriction of opposition parties. And Latin America, your region, is not immune to the phenomenon, as we all know, with the recent developments, for instance, in Venezuela, as the most telling example. Moreover, attempts at curbing civil society action has led to a shrinking space for that civil society in a number of countries, also in this region. And we also note a rise in the so-called hybrid democracies, with countries adopting the formal characteristics of democracy, including periodic elections, while allowing little real competition for power, with weak respect for basic political and civil rights, and for the rule of law. And, of course, a casebook example in this region is Venezuela, abusing democratic means for undemocratic purposes. So we have this modern democratic backsliding, and I'm sure that Catalina will come back on this challenge. The second challenge is the challenge of the rising populism and nationalism in both new and older democracies around the world, including in Europe and in the US. This populism and nationalism, which risks corroding democracy from within. Populism is not a new phenomenon in Latin America, but the global trend is also having ripple effects in this region. Only two out of three Latin Americans will choose a new leader over the next two months. It's quite a historical, dense, historically speaking dense period of elections, with presidential elections like yesterday, first round in Chile, to be followed by Honduras, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Mexico, Brazil and Venezuela. And there are another eight Latin American elections scheduled in 2019. This super electoral cycle occurs at a time when, according to the so-called Latin American Public Opinion Project, the LAPOP, the support for democracy, has seen a decline in the region from 67% three years ago to 56% in 2017, a reduction of trust accompanied by a low level of confidence in elections and in the institutions of representative democracy, particularly political parties. Our hope is that the populist discourse that is already there does not take over the real political debate during this very important electoral cycle and that balanced and pragmatic voices are able to penetrate the populist noise, selecting leaders that are effectively able to deliver on citizens' expectations on economic growth, poverty reduction and social well-being amongst others. But there is this rise of nationalism and populism also on this continent. Third, the democratic debate is increasingly polluted by what is called fake news, and state-sponsored misinformation and propaganda is also worrying. And cyber insecurity has increasingly become a threat, including a threat to the integrity, the trustworthiness of electoral processes, and, of course, this needs concerted action by both established and new democracies. Fourth, fourth challenge in the West. We also see a very rapidly decreasing levels of trust in traditional democratic institutions, increased disengagement of the electorate, particularly younger generations, which is very concerning, as a result of dissatisfaction with the ability of democracy, the ability of democracy to deliver economic well-being and equity. While Latin America obviously has made gains in reducing inequality over the past decade, it remains indeed one of the most unequal regions in the world together with Sub-Saharan Africa. And this is a very important issue for the future, for the legitimacy of democracy, and for the confidence of people in the capacity of democracy to deliver. And indeed there, Latin America is at the core of this issue. In fact, ladies and gentlemen of the world's 20 most unequal countries, eight of these 20 world record holders, so to say, are in Latin America. Persistent efforts are needed to reduce wealth gaps and deliver well-being for all citizens. And the region, this region more particularly, is challenged to demonstrate that democracy can deliver in that domain, and the failure to do so may further corrode citizens' trust in democracy. Last but certainly not least, and also maybe even more present as a challenge in this region and in other parts of the globe, there is the issue of capture, of corruption, and of the unchecked inclusion of money in politics, infusion of money in politics and in elections, which also contributes to undermine the trust in democracy, as well as the legitimacy of democracy in all corners of the world. Democracy is about the popular control of the exercise of public authority and the equality of citizens in the exercise of that control. Well, money endangers, of course, and biases that equality. And our report shows that while the global average has not seen any significant change on the indicator of absence of corruption since 40 years, a small improvement only is visible in the performance of Latin American region, and corruption remains very widely spread across the region. And we believe, referring to that issue, that the content on which Catalina will elaborate, the content of the report, the facts of the report in that domain, are really critical and timely. Ladies and gentlemen, I stop here. This is a very important moment for us to have this report now, to position us as to be part of the people that lead the debate about democracy, not so much in ranking countries in terms of the quality of their democratic governance, but in helping to underpin the debate about the future of democracy with a good assessment of the state of play globally, and in regions of the globe, we hope that based on this report, on the findings of the report, we can have good inspired debates, and that we all together can help to strengthen, to regenerate, and safeguard democracy, not the least in Latin America, and not the least in countries like Peru. So I give the floor now to Catalina to really go into the content of the report and understood, and then we have a couple of replies of specialists, and then can engage in a question and answer with you, with the audience. For the time being, thank you very much for you listening to me. And please, Catalina, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Very nice to use my excuse to speak Spanish, because I have a accent, and my name is really great. I really love to come to Peru, and I've always enjoyed the company of PERS, and Pilar, and all the members of the office. And this is also a豪ie to present this publication, which I have been working for several years. Como saben, esto hace parte, y como mencionaron, del desarrollo también de una serie de índices sobre la democracia. Y básicamente mi presentación simplemente expande un poco los puntos sobre los cuales ya el Secretario General mencionó. Entonces, lo que hemos buscado en esta primera edición es explorar el tema de la resiliencia de la democracia, porque como el Secretario General mencionaba, hemos visto una gran avalancha de titulares sobre la decadencia, el retroceso de la democracia en el mundo. Y lo que queríamos hacer con los datos era hacerle una mirada muy minuciosa, de verdad, al Estado de la democracia con estos datos, algo muy objetivo, y ver qué nos dicen sobre estos retrocesos o regresos de la democracia que es cierto y que no de todo este discurso. Ahora, para aclarar, nuestro concepto de la democracia es muy amplio y se basa en dos pilares importantes. El primero es el control popular sobre los procesos de toma de decisiones y sobre aquellas personas encargadas de tomar esas decisiones, por una parte. Y por otra parte, sobre la igualdad política en el ejercicio de ese control. Estos aspectos, a su vez, están anclados y medidos dentro de nuestros índices a través de cinco atributos o dimensiones claves de la democracia. La primera se trata de la representatividad del gobierno, que es, digamos, el aspecto clásico a través del cual se mide la democracia con elecciones y partidos políticos. También tenemos derechos fundamentales. El tercero es el control del gobierno, con componentes claves como los medios de comunicación y la judicatura. Como cuarto tenemos la administración imparcial, que incluye, muy importante para nosotros, el tema de la ausencia de la corrupción. Y, por último, la participación, que incluye también aspectos importantes como la participación en elecciones nacionales, locales, democracia directa y sociedad civil. Bueno, entonces, ¿cuál es el estado de la democracia en el mundo? Y como ya el secretario general anunció, nosotros tenemos buenas y malas noticias al respecto. Entonces, la buena es, como él mencionó, que a diferencia, digamos, de todos los titulares más negativos sobre el estado de la democracia en el mundo, lo que los datos nos muestran es que a lo largo de los últimos 40 años, la mayoría de las democracias sí se han mostrado bastante resilientes. Ello quiere decir que sí que han sufrido retrocesos, sí que ha habido riesgos y retos, pero la mayoría ha logrado adaptarse, recuperarse, innovar y ser flexibles frente a estos retos en tres sentidos. El primero es que los datos nos dicen que la mayoría de los retrocesos se han superado de todas formas de manera bastante rápida, o por lo menos más rápido que antes. O sea, ha habido una capacidad importante de superar esos de una forma pronta. En segundo lugar, los datos nos muestran que los retrocesos, si bien preocupantes, por lo menos no han logrado resquebrajar la democracia del todo. Y esto es lo que se menciona como los retrocesos democráticos llamados modernos, donde líderes con tendencias autoritarias manipulan el sistema democrático en sí mismo para aumentar de forma excesiva el poder en manos del Ejecutivo. El caso arquetípico, Venezuela. Lo interesante con esto es que este tipo de retrocesos modernos se observan de forma más frecuente que los tradicionales, digamos en forma de golpe de Estado y fraude electoral, lo que indica que, aunque también muy preocupante, es claro, por lo menos este tipo de retrocesos versus los tradicionales, dejan algunas, si bien reducidas, pero por lo menos algunas ventanas de oportunidad para combatir estos retrocesos, ya sea a través de elecciones o a través de acciones de la sociedad civil, etc. Entonces es, de todas formas, digamos, menos malo que las formas tradicionales de retroceso. También es importante observar sobre esto que, aunque vemos que este tipo de retrocesos modernos ciertamente afectan casi todos los aspectos de la democracia en cuanto a la impacialidad de la administración, en cuanto a los derechos fundamentales, la representatividad del gobierno y el control del gobierno, así como otros aspectos importantes en cuanto al orden público y el desarrollo. Lo que no afecta, que es importante para nosotros, es la participación, en todos sus sentidos, en cuanto a las elecciones nacionales, elecciones locales, democracia directa y sociedad civil. Además, vemos con interés que, después de estos eventos de retroceso, a diferencia de lo que uno pudiera pensar en un principio, el valor que los ciudadanos le otorgan a la democracia, de hecho, aumenta. Eso es importante porque muestra que, a pesar de que sucedan estos retrocesos, de todas maneras hay una semilla, digamos, de combate en los ciudadanos para proteger la democracia, incluso en estos escenarios tan negativos de retroceso. Por último, la última buena noticia del día es que, como el secretario general mencionaba, los índices nos muestran que, a partir de 1975, ha habido un progreso global en casi todos los aspectos de la democracia. Tanto en el sentido, digamos, tradicional del tema sobre la cantidad de democracias electorales que existen, que es cierto que ha crecido, perdón, de forma importante. Pero también, lo que tiene que ver con la calidad misma de la democracia. En cuanto a todos los aspectos que mencionaba antes, vemos que los índices nos dicen cómo los gobiernos, en los últimos 40 años, se han vuelto en el mundo más representativos. Ha habido también una mejora en los controles del gobierno. También en la protección a los derechos fundamentales. Y, por último, en todos los aspectos a través de los cuales las personas participan. Tanto a través de la sociedad civil, de las elecciones nacionales y locales, y los mecanismos de democracia directa. Y, de hecho, América Latina ha sido una de las regiones donde estos han crecido de forma más importante. Si tomamos solamente uno de estos aspectos, que es el de la representatividad del gobierno, vemos que la región aumentó en promedio más del doble en este período. O sea, ha habido, de verdad, ganancias importantes. Bueno, esta fue la buena noticia del día. Espero que les haya gustado porque ahora vienen las malas noticias. Entonces, en ese sentido me voy a enfocar en tres. Algunos de los aspectos que ya el Secretario General mencionó. La primera mala noticia es lo que tiene que ver con el progreso, bueno, de hecho regreso, en el tema de corrupción. Y es que los datos nos muestran que, como les mencioné antes, básicamente, bueno, casi todos los aspectos que tienen que ver con la democracia han mejorado en los últimos 40 años. El único que no ha mejorado básicamente nada, que hoy básicamente sigue siendo igual a como estaba en 1975, es el de la imparcialidad de la administración. que, como les mencioné antes, tiene como uno de sus subatributos importantes, la ausencia de corrupción. Y en este punto, el Secretario General mencionaba, América Latina, digamos, es la única región que, de hecho, sale un poquito mejor parada, porque sí mostró, acá lo pueden ver, es el rosado, pero acá se los muestro solito para que sea más claro, sí hubo una pequeña mejora en la región hasta principios de los 90, probablemente jalonada por la salida de los gobiernos de dictadura. Entonces, pero en general ha sido el atributo que en el mundo y también en la región ha estado más estancado. Y lo interesante también en este aspecto es que, de acuerdo a la literatura más reciente, mientras más democrático un país, mejor le va en la lucha contra la corrupción, con algunas precisiones. La implementación de elecciones, en un principio, sí parece exacerbar o aumentar la corrupción, pero la corrupción tiende a declinar cuando la calidad de las elecciones mejora, por una parte, y cuando otros controles en el Estado se asientan, como la libertad de expresión y asociación y el control de la adjudicatura. Y nuestros propios datos sobre la correlación entre la representatividad del gobierno, por una parte, y la ausencia de corrupción corroboran esto. Nos muestran cómo realmente hay una buena relación, y especialmente en América Latina, en la representatividad del gobierno y la ausencia de corrupción. Esto, claro, además está conectado con el gran peso político que tienen las personas adineradas. Y es que según datos del Instituto de las Variedades Democráticas, o VIDEM, esta relación se encuentra bastante marcada. Es decir, ellos miden cómo el poder está distribuido de acuerdo a la posición socioeconómica de las personas. O sea, bueno, en español, cómo está concentrado el poder en las manos de las personas ricas versus el resto. Y ellos muestran que ciertamente hay una estrecha relación entre los dos, y más preocupante que esto se ha empeorado con el tiempo. Y esto también, como verán, ha cambiado, ha empeorado en la región. Y bueno, no hay que mencionar todos los escándalos que han ilustrado, digamos, estas dinámicas últimamente entre Odebrecht y los Paradise Papers, etc. Hay numerosos casos para mencionar. Y esto, de hecho, está conectado con la segunda mala noticia del día. Son tres. Vamos a la segunda. La segunda mala noticia son los grotescos niveles de inequidad que el mundo está experimentando. Y si bien es cierto que los niveles de bienestar básico han mejorado notoriamente en todas las regiones a partir de 1975, y también es cierto que más de mil millones de personas han salido de la pobreza extrema a partir del 90, y también es cierto que la inequidad entre los países ha disminuido. Lo que sí es cierto es que la inequidad dentro de los países ha alcanzado niveles históricos. Y de hecho, se estima que ocho personas, ojo, ocho personas en el mundo, tienen tantos recursos, tanta riqueza, como la mitad de la población pobre de todo el mundo. Y esto es inaudito. Y además, en este sentido, es importante mencionar que la inequidad también es interseccional. O sea, que se exacerba cuando una persona es al tiempo marginalizada por su posición socioeconómica, pero también por su raza, su género, su condición social. Y aquí, como mencionaba el Secretario General, el ejemplo de las mujeres es muy diciente. Porque las mujeres, sí es cierto, han mejorado su representación en los parlamentos y congresos. Pero todavía constituyen solamente el 23% de los puestos en el parlamento. Y se calcula que se va a necesitar todavía 40 años para que haya verdadera paridad. Ojo, 40 años. Bueno, y esto se conecta con nuestra tercera mala noticia del día. Y es que estos niveles de corrupción e inequidad han afectado notoriamente la confianza de las personas, de los ciudadanos, en los partidos políticos y la política en general. Y es que nuestros datos nos muestran que hay una estrecha relación entre los niveles de corrupción y los niveles de confianza. Especialmente en América Latina y el Caribe, donde los dos están directamente conectados. Por eso es preocupante observar los bajos niveles de confianza que los ciudadanos tienen frente a los partidos. Que como verán, están entre los más bajos del mundo. Tanto en general como ven acá, como en particular cuando se comparan con otras instituciones, donde también aquí los partidos son una de las instituciones donde los ciudadanos tienen menos confianza. Y esto también se refleja en los bajos niveles de membresía en los partidos políticos. Como verán, la región también está bastante baja en esto. Y especialmente en lo que tiene que ver con la participación de jóvenes. Donde los jóvenes todavía están mucho menos representados en cuanto a la membresía en los partidos que el resto de la población. Esto, claro, ha fomentado, entre otras cosas, el surgimiento de nuevos partidos y líderes. Muchos de ellos con tendencias populistas y extremas a partir de mediados de los 90. Así como el auge de las grandes protestas. Vemos, por ejemplo, que a nivel global en el 2006 hubo 59 llamadas grandes protestas. Versus 112 solamente en la primera mitad del año 2013. Ha habido un crecimiento enorme en este sentido. Y, bueno, esto nos llama de verdad a darle una respuesta política y social a todos estos grandes retos. Entonces, bueno, con esto les agradezco mucho por su atención y espero que encuentren el reporte interesante. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Invitamos a los miembros del panel de discusión a que nos acompañen. Sí, hacemos un cambio. Este panel va a ser moderado por el doctor Daniel Sobato, director para América Latina de IDEA Internacional. Alan Wagner, Stefan Wright, por favor. Gracias. Sí, le están poniendo la silla. Sí, le están poniendo la silla. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. ¿Hay alguna manera de que podamos ayudar a la gente que está atrás de pie a sentarse? A ver si podemos pedir, si podemos pedir sillas para que les ayuden. Y gracias por venir a todas y todos. Creo que a la luz de lo que nos han compartido tanto el secretario general como Catalina, tenemos una muy buena cantidad de elementos para poder conversar. Les explico la metodología. Hemos pedido que tanto Stefan como Alan como Andrea nos hagan un primer comentario de 10 minutos cada uno. Una primera reacción. Yo sugeriría que si puedan hacerla más breve, mejor aún. Porque lo que queremos es que haya la mayor cantidad de interacción entre nosotros y luego con la audiencia. Es un tema obviamente complejo, que tiene múltiples miradas. Así que me gustaría además aprovechar esta oportunidad para saludar a mi buen amigo Alan. Cuando Alan Wagner estaba de ministro de Relaciones Exteriores, fue cuando Perú firmó la adhesión de Perú a IDEA Internacional. Así que le estamos eternamente agradecidos por ese gesto y esa confianza. Empezaría contigo, Andrea. Una primera reacción de unos 5 minutos, si puedes, si necesitas un poquito más también. ¿Estás de acuerdo con esta mirada de que en realidad las visiones que ven que hay un retroceso o que hay incluso una disminución del avance de la democracia en América Latina es una visión más bien pesimista. Y que por el contrario tenemos que ponerle foco a los elementos como el de la resiliencia. Que tenemos que tener una mirada más optimista frente a este tema. Cuando tenemos la mirada de largo plazo y no quedarnos únicamente en el corto plazo. Gracias. Yo pido perdón a todos mis compañeros porque voy a hablar en inglés porque no creo que merecen mi portuñol. ¿Portuñol está aceptado? ¿Portuñol o inglés? No sé. ¿Portuñol? Sí. Suerte a todos. Y me preguntan si hago muchos errores. Entonces, yo creo que si consideramos el largo plazo, sí estoy de acuerdo. Pero tiene que mirar que yo soy periodista y los periodistas son muy psáticos y muy pesimistas siempre. Entonces, yo leí el reporte con muchísimo interés y muchísima felicidad en verdad. Porque me dio un poquito de esperanza que no estamos tan mal como yo creía por ser periodista y por ser brasileña también. Sabemos que Brasil está en un momento muy difícil de su democracia. Yo creo que el punto más importante, la mayor contribución de este reporte es el foco en la resiliencia. Que no hablamos solamente de qué punto estamos en la democracia de los países y tampoco de sus avances y retrocesos, pero cómo los países pueden enfrentar los choques que están haciendo fuerzas como la corrupción en sus democracias. Entonces, en Brasil en particular, es un momento que no podemos tener una conclusión todavía. Creo que es necesario un poquito más de tiempo y mirar qué va a pasar en las elecciones del próximo año. Pero estamos en un momento que la resiliencia de nuestra democracia está en verdad muy, está siendo muy, muy testada. Y yo creo que este reporte, entonces, es importante por poner un camino para que podamos mirar los espacios en que las democracias pueden ser más o menos resilientes. Entonces, una cosa que yo miré también con atención es que es un reporte muy largo y tiene muchos, muchos puntos que pueden ser desarrollados con cinco, diez otros reportes. Entonces, a mí me gustaría escribir mucho más acerca de las ideas que están aquí. Creo que es maravilloso que el reporte sea tan conclusivo, comprensivo. Un punto que es muy importante es los checks on government, there's always an emphasis on executive government. Y yo creo que estamos en un momento también en el mundo, en Brasil, en Latinoamérica, que necesitamos mirar los checks en el parlamento. En Brasil, por ejemplo, vivimos una serie de crisis institucionales con disputas entre los poderes, muy, muy en serio, que no están totalmente resolvidas. Y estamos viviendo un momento de resolución para ver si vamos a continuar a tener un parlamento que, por ejemplo, pasa por encima de decisiones de la Suprema Corte. Un parlamento que protege al Ejecutivo por conta de quiproco, por conta de acuerdos behind closed doors. Entonces, los checks al nuevo parlamento creo que también son muy importantes para todos. Y una cosa que me gustó muchísimo ver aquí también es la inclusión de los desafíos de las medias sociales. Porque vemos que sí, empezamos muy optimistas acerca del papel de las medias sociales en la democracia. Podemos ver, por ejemplo, lo que se pasó en Ukraine con las protestas iniciales que fueron llamadas por Facebook contra los regresos de sus democracias. Y hoy vemos el movimiento contrario del acceso a la información, casi tener un lado negativo, que es el acceso a la información que no es verdadera. Y la manipulación de información por fuerzas que no son iguales para todos. Por ejemplo, con el uso de tecnologías de bots y todo lo que se pasa hoy en las medias sociales, que ya han tenido un efecto muy serio en la democracia en las elecciones de una serie de países, incluso de Estados Unidos, donde vivo. Y que esperamos que va a tener un efecto muy importante también en las elecciones de América Latina en el próximo año. En Brasil, por ejemplo, hay una tensión grande a esta situación. La Corte Superior Electoral ha pedido a las fuerzas armadas, podemos discutir eso aparte, que monitoren las medias sociales para checar por fake news y también por la influencia externa en las elecciones de Brasil. Todavía no sabemos si tenemos la capacidad técnica y cuál es el alcance de este poder en este momento que está en las manos del gobierno para hacer un control efectivo y que llegue a la población para que esto no tenga un efecto negativo en nuestras elecciones. Yo tengo un montón más para hablar, pero creo que necesitan de una pausa del portuñol, pero retornamos más tarde. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es más español que portuñol, ¿eh? Así que felicitaciones. Alan, este año, este domingo que acaba de terminar, en Chile inició un superciclo electoral que va a llevar de que en los próximos 26 meses en la región tengan lugar 14 elecciones presidenciales. va a haber Chile y Honduras ahora, como decía el secretario general, luego viene Costa Rica, Paraguay, después viene Colombia, después viene México, después viene Brasil, eventualmente Venezuela, habrá que ver qué pasa ahí, y luego, en el 2019, otras seis elecciones presidenciales. Y el año que viene la región cumple los primeros 40 años del inicio de la tercera ola democrática, que empezó en 1978 en República Dominicana y en Ecuador. Por lo tanto, es un estupendo momento para tomarle el pulso a la región. Cuando vos ves las conclusiones del informe global y lo traes a la situación de América Latina, ¿cuál es tu diagnóstico? Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer la invitación para participar con ustedes en este panel. Me ha sido grato conocer, además, al secretario general de IDEA, al señor Rijif Lederm, y pues, reencontrarte a ti, después de tanto tiempo. Bueno, yo te diría que esa enorme cantidad de procesos electorales no me impresiona demasiado. Creo que estamos acostumbrados a tener procesos electorales, unos mejores que los otros, otros realmente muy malos. Pero, en todo caso, el ir a elecciones se ha hecho ya, digamos, algo cotidiano, digamos, algo de nuestra realidad, ¿no? Yo creo que los problemas, en realidad, están por otro lado, y sí lo señala el informe. Dentro de lo que el informe menciona a nivel general, pero con particularidad para América Latina, hay tres cosas que me han interesado mucho. Uno de ellos tiene que ver con la pérdida de representatividad de los partidos políticos, una crisis de partidos políticos. En segundo lugar, un problema que ya se ha mencionado por los que han hablado, que es el problema de la corrupción y cómo enfrentarla. Particularmente, diría yo, en lo que tiene que ver con el sistema político, es decir, los partidos políticos y los procesos electorales. Y luego he encontrado también muy interesante este aspecto que señala el informe sobre lo que denomina el régimen de gobierno. Y, con tu permiso, voy a referirme puntualmente a esos temas. En cuanto al debilitamiento de los partidos políticos y la pérdida de representatividad, eso es algo que estamos observando a nivel mundial y que también lo vemos en América Latina y, concretamente, en el caso del Perú. Es decir, democracias representativas cada vez menos representativas. Porque somos democracias representativas. Pero la relación entre los representantes y los representados se ha debilitado con el correr del tiempo. Y hoy día es, yo diría, escaso el vínculo que subsiste entre unos y otros luego de las elecciones. Producida la elección y llevados los elegidos al Parlamento, el vínculo casi desaparece. En el Perú existen las llamadas semanas de representación, que no llegan ni por lejos a resolver ese problema. Porque, además, las inscripciones electorales son enormes. Cada inscripción electoral es un departamento. Entonces, para que los congresistas de un departamento puedan vincularse con sus electores es muy difícil. Yo diría, casi imposible. Y esas semanas de representación se van, pero, como un suspiro, ¿no? Viendo solamente algunas pocas personas o instituciones. Ahora, ¿y esto por qué? O sea, hay que... Yo creo que tenemos que profundizar a nivel internacional, ¿no? En que por qué está ocurriendo esto, ¿no? Y creo que una de las respuestas a este interrogante está en que la gente hoy ya no se comunica como antes entre sí. La forma de hacer política antes, que era la del club político, ¿no? El centro donde la gente se reunía, había docencia política, escuelas de dirigentes, etc. Eso ya no va más. Es más, antes, yo me acuerdo cuando yo era chico, jovencito, ¿no? Viajaba por el Perú y en todos los pueblitos había el local político, sobre todo el APRA, vale decir, ¿no? Porque además se distinguía por sus grandes letras rojas APRA, ¿no? Pero eso era común en los partidos políticos. Hoy día eso ya no existe. Entonces, ¿y esto por qué? Porque la gente es floja, porque ya no quiere ir a... No, no. Es porque la gente hoy día se comunica por otros medios y eso tiene que ver con la sociedad de la información. Entonces, yo creo que este es un tema que tenemos que profundizar, este no es el momento para hacerlo, pero sí vale la pena marcarlo como algo realmente importante, porque evidentemente la medida en que se debilitan los partidos políticos y el sistema de partidos políticos, se debilita la democracia. Dejamos de ser democracias representativas. Pasamos a ser democracias electorales. Entonces, bueno, para quien le interese el tema, este va a ser el tema que voy a exponer dentro de una semana en la conferencia anual de ejecutivos. Bueno... Ahora, el tema de la corrupción, que es el segundo que me llama la atención, es extremadamente importante y está vinculado con el anterior, porque otro elemento que contribuye a la pérdida de confianza en los partidos políticos tiene que ver con la corrupción. Tenemos distintos tipos de corrupción, desde la gran corrupción, de los grandes contratos de obras públicas, hasta la micro corrupción, producto en gran parte de la informalidad, 70% de la población económicamente activa está en la informalidad, y eso genera una serie de vínculos, digamos, corruptos entre la sociedad. Ahora bien, nosotros, tanto en transparencia, a través del Plan 32, a través de la Comisión Presidencial de Integridad, de la cual formamos parte, Proética, cuyo presidente también está presente aquí, hemos focalizado mucho lo que tiene que ver con el problema del ingreso de dinero ilegal en los partidos y en las campañas políticas. Ese ha sido un punto en que hemos querido concentrarnos. Ahora, hay otros aspectos también que son muy importantes desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de partidos políticos. Aquí en el Perú, por ejemplo, la bicameralidad es un tema de discusión, o el llamado voto preferencial, etc. Pero nosotros buscamos, entre todo eso, sin prejuicio de lo demás, concentrarnos en el tema del financiamiento de los partidos y las campañas políticas para tratar de evitar el ingreso de dinero ilegal. Y ahí están las propuestas que hicimos. El Congreso se ha dedicado a esto en dos legislaturas y ha producido recientemente un conjunto de decisiones sobre esta materia que significan un avance. Es el tema de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Yo diría que está medio lleno, pero con posibilidades de llenarse un poco más. Pero han habido decisiones importantes que se han tomado. Por ejemplo, ya no va a haber aportes anónimos en las campañas electorales. Cualquier aporte superior a una unidad impositiva tributaria, más o menos 300 dólares, tendrá que ser necesariamente bancarizado. También se han regulado las llamadas actividades proselitistas, los cocteles, las polladas, como vemos aquí en el Perú, etc. De tal manera que todas las contribuciones que se hagan en este tipo de actividades tengan que ser nominativas, es decir, la persona tenga que estar individualizada. Lamentablemente, a diferencia de lo que propusimos en la Comisión de Integridad, no se estableció un tope en el monto de dinero proveniente de actividades proselitistas en relación con el monto total de ingresos y gastos de los partidos políticos. En las elecciones pasadas hubo un partido que reportó 60% de ingresos por actividades proselitistas del total de sus ingresos, cosa que obviamente es una barbaridad, ¿no? Eso sencillamente no es verdad, ¿no? Pero bueno, nosotros le hemos propuesto un tope del 10%. Pero por ahí vamos. En todo caso, los aportes serán nominativos y serán identificables. Y así se ha ido avanzando. No voy a cansarlos porque eso será materia de una exposición que voy a hacer el día de mañana en el foro de ideas. Entonces, ¿quién quiere escuchar un poco más? Bueno, bueno, tengo unos más, pero en fin, ya no quiero abusar de la concurrencia. Pero bueno, este es un tema que obviamente es muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con la calidad de la democracia, ¿no? Y hay demasiado dinero ilegal en el sistema. Es una realidad. O sea, hay mucho dinero ilegal en el sistema. Dinero proveniente de narcotráfico, dinero proveniente de la tala ilegal, proveniente de trata de personas, de minería ilegal. O sea, hay mucho dinero ilegal dando vueltas. De manera, pues, que este es un tema realmente importante porque en el momento en que continúe metiéndose ese dinero en el sistema político, finalmente los representantes van a representar intereses corruptos y no a la ciudadanía. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir trabajando con mucha dedicación. Y como digo, estamos avanzando. Ahora, como decimos aquí en el Perú, otorongo no come otorongo, ¿no? Entonces, es un poco difícil a veces que los propios parlamentarios se coloquen candados, ¿no?, a sus actividades políticas. Pero yo creo que han hecho un esfuerzo y eso es meritorio, ¿no? Hay todavía algo más que hacer. Y por último, decía que me había llamado la atención el tema del llamado régimen de gobierno. que tiene que ver con la manera como funciona el Estado de Derecho, básicamente, ¿no? O como no funciona, ¿no? Y esto en las circunstancias que está viviendo el Perú en estos días, ¿no?, es algo extremadamente importante, ¿no? Aquí dice que... Quiero leer lo que dice porque creo que tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? A ver, déjenme encontrarlo... El... Bien, no lo encuentro pero lo recuerdo. Dice que de manera sutil, ¿no?, se está produciendo en democracias supuestamente afianzadas, ¿no? Un proceso de erosión y de captura del poder, ¿no?, por el poder de las facultades de órganos independientes, particularmente a aquellos encargados de administrar justicia, como también, ¿no?, ataques a la prensa independiente. Yo creo que estos son aspectos importantes. Estamos viviendo, como decía, una circunstancia en que hay una concesión constitucional contra el fiscal de la Nación. No vamos a entrar a analizar por qué hay cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que también están siendo motivo de una acusación constitucional, etcétera. Pero esto, yo creo que tiene que ver con lo que dice el informe. O sea, una forma sutil de que el poder no siempre es el Ejecutivo, puede ser también el Congreso, ¿no?, una mayoría en el Congreso empieza a capturar ciertas instituciones, ¿no?, y eso, evidentemente, debilita la democracia. En fin, no tengo más comerciales, de manera que con esto concluyo. Muchas gracias. Tenía miedo que sacara el iPhone y hiciera un aviso, pero nos salvamos de la tercera. Muchas gracias, Sara. Estefan, tú eres de los tres panelistas el que viene con una mirada de afuera, aunque, obviamente, con una gran experiencia en el tema de América Latina. ¿Por qué no nos compartes tu visión, por un lado, sobre las conclusiones globales, pero lo más aterrizada posible América Latina? ¿Cuál es tu mirada desde Europa, desde Alemania, respecto de lo que está pasando en América Latina y sus desafíos a la luz de nuestro informe? Ahí tienes el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. También, en primer lugar, quería felicitar a IDEA por este informe. Es impresionante el trabajo, es muy comprensivo. Por parte de la CASP, podría decir que compartimos todo el análisis y también las recomendaciones, porque yo creo que ahí está el valor de este documento, ¿no? Que hay un montón de índices. Tenemos, en Alemania, el Bettelsmann Index de la transformación. También tenemos Freedom House. Hay un montón de índices, pero ahí tenemos también el remedio, ¿no? Y las recomendaciones. Por eso, yo, por parte de la CASP, podría decir que eso podríamos tomar como un manual, ¿no? Para nuestro trabajo, porque es lo que estamos haciendo en Alemania y en todo el mundo. La CASP es una fundación política con sede en Alemania y aquí en América Latina tenemos 11 oficinas y, además, 5 programas regionales. Y estamos trabajando, pues nuestro trabajo principal es el fortalecimiento de la democracia. Y donde estamos, vemos los mismos desafíos que están mencionados ahí en este reporte. Ya estuvieron mencionados la corrupción en primer lugar, el populismo. También en la fundación discutimos mucho el tema del shrinking spaces, ¿no? Que estamos viendo en muchos países donde estamos desde hace muchos años trabajando con partidos políticos, con la sociedad civil, con actores distintos, que los gobiernos autoritarios o con un disfraz democrático tratan de cortar las alas, ¿no? Es un poco también un tema que es muy importante y también estaba mencionado ahí en este informe. Pues yo soy optimista y siempre veo el vaso medio lleno. Y pues es algo positivo que después de la caída del muro, después de la guerra fría, que sí que la democracia hoy en día es una norma. Que todo el mundo quiere ser democrático. O sea, la dictadura más bruta, el sistema autoritario más cruel, quiere ser una dictadura. Y hacen elecciones. Obviamente lo manipulan. Y creo ahí que quisiera hacer un llamamiento. Hay que definir las cosas muy claras. Es que no podemos aceptar que un país como Venezuela se llama una democracia. O que estos procesos supuestamente democráticos se llamen así. Los sistemas autoritarios hay que llamarlos sistemas autoritarios o dictaturas. Y entonces tenemos que estar muy claros ahí en la definición. Porque también pienso que las democracias a veces están muy tímidos en defender nuestros intereses a nivel internacional. Vemos en muchos casos que las autocracias o los sistemas autoritarios se apoyan mutuamente. Y también aprenden mutuamente. Yo estuve cinco años en África, en Tanzania. Y he visto procesos electorales en África. Y ahí se ve, se nota claramente que se apoyan mutuamente para manipular esos procesos. Y ahí, otra vez, yo pienso que no deberíamos hablar de democracias en desarrollo o disfuncionales. No es así. Son sistemas autocráticos. Y hay que estar clarísimo ahí. También pienso que la democracia no es un valor. No solo un valor. Porque también, si estamos hablando de América Latina y Europa, muchas veces estamos hablando de una familia de valores, y los valores, y las tradiciones, la cultura que nos conecta. Yo creo que es mucho más. La democracia en sí también es un interés estratégico. Porque si estamos hablando del mundo globalizado, también hay que preguntarse quién define las reglas de la globalización. A dónde queremos que el mundo globalizado funcione. Funcione según las reglas democráticas o según las reglas autoritarios. Y también hay como una nueva competición entre sistemas. Y se ve, yo lo he visto claramente en África, si los gobiernos ahí están hablando mucho del sistema de desarrollo de China, o he visto incluso un artículo de un ministro en la prensa en Tanzania que estaba escribiendo sobre el sistema democrático de China que hay que seguir, hay que tomar ese sistema de desarrollo. Y eso es algo que tenemos que combatir. Hay que reganar el debate para las democracias. Y lo mismo también creo que aquí en América Latina es un debate que tenemos que conducir. Hay que fortalecer el puente entre Europa y América Latina. Porque ahí creo que sí, que ahí tenemos algo en común, la democracia. Tenemos las ideas distintas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces creo que hay que formar como una alianza de democracias. Y hay conceptos, hay gente que está trabajando en eso, hay think tanks que hablan de alianzas democráticas, hay gente que habla de potencias constructivas en el mundo. que hay que trabajar en eso y hay que tomar un reporte como esto, con todas las recomendaciones que tiene, hay que tomarlo como manual. Y no estoy hablando solamente del gobierno, sino también de actores como IDEA, la CAS, hay muchos aliados. Hay que ser mucho más valiente en esta tarea porque es muy importante. Sí, que combatimos desafíos comunes tanto en Europa como en América Latina. Ya mencionamos el tema de corrupción que también tenemos en Europa. Aquí en América Latina es algo grave. Y ahí llama mucho la atención en el reporte que es el único aspecto que mencionaste que no logramos mejorar en los últimos 30 o 40 años, que es tal cual. Y ahí es un combate, es una batalla que hay que ganar sea como sea. Y sabemos también que no es fácil porque son tantas dimensiones pero que sí hay que trabajar en la educación, en la cultura, en las instituciones, en el sistema jurídico. Es un trabajo que cuesta tiempo y mucha energía. Creo que este es un foco fundamental de esta batalla. Y segundo, hay también este debate, antes lo teníamos clarísimo, que las democracias son más exitosas en términos económicos y sociales. Pero también parece que a nivel mundial este debate está cambiando. Y otra vez, ahí está el ejemplo de China, que en África, que tiene mucha imagen, mucha llegada, que se dice, bueno, China es un buen ejemplo de desarrollo, o Vietnam. Pero eso no es verdad, no es así. Y también tenemos que abrir el debate sobre eso, que las democracias que son más exitosas, más exitosas en términos económicos, en términos de cómo distribuimos la riqueza que creamos, y también a nivel social. No podemos perder el debate sobre cuál es el sistema más exitoso y también la batalla a la corrupción. Creo que eso es lo más importante. Y ahí también hay que tener este puente entre Europa y América Latina, porque son dos desafíos que tenemos en común. Muchas gracias, Estefan. Andrea, tú como periodista, cuéntanos un poco cómo ves el impacto positivo y al mismo tiempo los riesgos del uso creciente de las redes sociales, todo el fenómeno de posverdad, de cara a este intenso ciclo electoral que viene en América Latina, y tomando en cuenta lo que ya hemos visto en otros países, particularmente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que anticipas en términos de riesgos? ¿Y qué es lo que se debería hacer? Porque, claro, no se puede regular demasiado, porque estarás también violentando la libertad de expresión. Entonces, ¿dónde está el justo medio? ¿Es la autorregulación? ¿Es vincular a los militares para que controlen las redes sociales? ¿Esa es una salida democrática? Cuéntanos un poquito. Gracias. Primero, creo que después de Estefan mi situación está un poquito peor, ¿no? Porque el alemán tiene un español mejor que el mío. Pero acerca de las redes sociales, yo soy pesimista acerca de eso. Sí hay muchos avanzos y hay muchas cosas positivas que pueden ser hechas. Yo cito un ejemplo de Brasil de nuevo. Estamos, por ejemplo, tenemos un bot, un robot que mira a todos los gastos políticos en el Congreso y automáticamente pone en Twitter, siempre que hay una discrepancia o algo extraño, que quieren que las personas ayuden a mirar si está todo bien o no, y piden respuesta de estos dos políticos. Entonces, esto es una cosa positiva. Hay 18 mil, un poquito más de 18 mil seguidores en Twitter y está funcionando para hacer esa mirada casi automática de los gastos de los políticos. Pero en el otro lado, yo creo que los lados negativos, los riesgos de las medias sociales están más largos, más influentes que los positivos. También por la crisis de la media tradicional. Estamos viendo que no solo hay una crisis de legitimidad de personas que no más creen en las medias tradicionales, de periódicos o de las teles, pero también la situación financiera muy mala en que están los gran periódicos en todo el mundo, no solo en América Latina. Que esto se pasa desde los años 90, por el ingreso de la Internet en las casas de todos, pero está empeorando en una velocidad muy rápida. Por ejemplo, el periódico que yo trabajé en la mayor parte de mi vida, que es Folha de São Paulo en Brasil, cuando yo trabajaba allá, teníamos 300 periodistas en San Pablo y un poquito más en Brasilia. Hoy yo no conozco casi nadie, porque los más experientes fueron todos demitidos, porque son más costosos. Y la de Newsroom está como un terzo de lo que era hace 10 años. Entonces, la capacidad de mirar las informaciones, de hacer el monitoramiento de los poderes formales, está muy, muy disminuida. Lo positivo de las medias tradicionales, creo, es una intensa cooperación internacional que está pasando, que podemos ver con los Panama Papers y más ahorita con los Paradise Papers. Y también, por ejemplo, en Latinoamérica, los periodistas que estaban mirando los casos de corrupción de Odebrecht, de Lava Jato en general, cooperaron muchísimo con Argentina, con Perú, con Colombia. Hay muchas trocas de informaciones. Ese cambio es muy, muy positivo y con certeza es un avance. Pero en las medias sociales, el avance de las noticias falsas, de las noticias que son no necesariamente falsas, pero no son noticias, son opiniones que pasan por noticias y que generalmente son muy polarizadoras. ¿Existe esa palabra? Sí. Polarizadoras. Está casi dominando el discurso en las medias sociales en Brasil, en Estados Unidos y muchos otros sitios. Yo creo que va a haber un efecto muy negativo en las elecciones del próximo año, como ya vimos que se pasó en Estados Unidos. Una de las tendencias que yo creo es positiva, no es regular lo que las personas están colocando necesariamente, pero poner más transparencia en este proceso. Por ejemplo, hay una ley, un proyecto de ley en Estados Unidos ahora que pide a Facebook, a Twitter, que siempre que hay un ad, una propaganda electoral, que digan exactamente quién pagó, cuánto pagó y de dónde está veniendo esta campaña. Porque hasta ahora no necesitan, no necesitamos hacer nada, ¿vale? Podemos pagar Facebook como 10, 100 dólares y el alcance se multiplica muchísimas veces, milhares de veces de las noticias. Y no sabemos de dónde están veniendo campañas como esas. Entonces, esta ley está en proceso en el Congreso, es una ley que yo veo con ser positiva, para que las medias sociales descarreguen en un sitio separado o que ponen abajo de las noticias todas las campañas, quién está pagando, de dónde está veniendo y cuáles son los targets, para que por lo menos podamos saber con quién estamos lidiando. Lo que pasa con la división de targets también es que un lado de la discusión, si está en la derecha, no va a siquiera mirar lo que el otro lado está diciendo, ¿vale? O las propagandas del otro lado, porque no vas a recibir eso. Entonces, es importante también que tenemos un sitio que es un depositorio de todas las propagandas que están siendo hechas por todos los lados. Gracias. Me gustaría respuestas un poquito más cortas ahora que de la primera intervención. Alan, el tema de corrupción, si lo vemos en América Latina, empezando por Perú, respetuosamente, pero tienes un expresidente preso, otro expresidente preso, otro expresidente que está... otro expresidente bajo investigación, si vas a Colombia tienes involucrado al presidente Santos y al ex candidato Zuluaga y varios políticos más, si vas a Panamá tienes a Varela, al presidente Varela y al expresidente Martinelli, si vas a Brasil tienes al expresidente Lula, muchísimos otros, incluido el actual presidente Temer, etc. etc. Esto ha llevado a un protagonismo cada vez más importante en varios de nuestros países del poder judicial. Este crecimiento del rol del poder judicial está llevando a una judicialización de la política y a veces a una politización de la justicia. ¿Cuál sería el justo medio, cuál sería la estrategia, la recomendación para avanzar en las investigaciones sobre los escándalos de corrupción, pero no quedarnos en los escándalos, sino tratar de ir más allá en materia de recomendaciones? En concreto, ¿cuáles serían tus dos o tres, más de eso, recomendaciones prioritarias respecto de cómo abordar este fenómeno tan complejo que pareciera ser de que si no se maneja adecuadamente puede generar obviamente una parálisis política generalizada? Bueno, yo creo que hablar de la judicialización de la política es algo muy relativo. Yo creo que en muchos países lo que existe son sistemas judiciales imperfectos. Y eso creo que en el Perú lo tenemos. O sea, mi primera respuesta es fortalecer el Estado de Derecho. Para eso necesitan mejores instituciones, particularmente en lo que es administración de justicia. Y yo diría que en muchos países todavía estamos lejos de alcanzar un nivel siquiera aceptable en lo que tiene que ver con estas instituciones. Hay mucho trabajo por hacer y yo creo que eso es absolutamente fundamental. Otro aspecto tiene que ver con lo que es la transparencia. Hay una famosa ecuación, ¿no? Más arbitrariedad, igual corrupción. Bueno, cuando no hay transparencia, obviamente las posibilidades de corrupción se multiplican. Y eso es un esfuerzo que tenemos que continuar haciendo, ¿no? Es difícil, los avances se van realizando, son lentos, pero hay que continuar haciéndolo. Por ejemplo, esa fue una de las recomendaciones centrales que hicimos en la Comisión Presidencial de Integridad, ¿no? Para crear un organismo autónomo en materia de transparencia. De tal forma de que no solamente supervisara que todas las entidades del Estado cumplieran con la ley de transparencia, sino que, además, ellas pudieran promover políticas de integridad, políticas éticas, etcétera, ¿no? O sea, si no hay transparencia, realmente yo creo que no vamos a avanzar mucho. Y, finalmente, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. La cosa es que siempre cuando hemos hablado de corrupción, hemos pensado en el pobre empresario que es extorsionado por el empleado público, ¿no? Para que, a cambio de un dinero, pueda ofrecerle un contrato. La experiencia que estamos viviendo, que nos ha explotado en la cara, es que es al revés. O sea, ha habido empresas, una en particular, ¿no? Que montó un sofisticado sistema de corrupción, ¿no? Para su propio beneficio, y lo que buscaba era corromper a los políticos para obtener luego contratos, ¿no? O sea, era un poco al revés. Entonces, yo creo que eso también hay que mirarlo. Y cuando hablamos de corrupción, nos olvidamos de las empresas, ¿no? Las empresas también requieren tener códigos de ética, programas de compliance, programas de cumplimiento. En fin, desarrollar prácticas de integridad que conjuntamente con el resto del país, ¿no? El Estado, permitan tener sociedades más íntegras, ¿no? O sea, tú me has pedido tres, me quedo con esas tres porque creo que son, tal vez, las más importantes. Gracias. Estado de derecho, transparencia y el tema de compliance en las empresas. Estefan, CAS tiene una enorme experiencia, quizás es de las fundaciones con mayor experiencia en el trabajo con partidos políticos. El desafío, como plantea bien el informe, es que los partidos políticos son, hoy por hoy, de las instituciones que están atravesando una de las mayores crisis. Claramente, no solamente en nuestro informe, sino cuando uno lo chequea con los datos del latinobarómetro, de la POP, la crisis de credibilidad de los partidos políticos siempre los ubica en el sótano de las preferencias. Ahora, se habla con bastante facilidad de que hay que reinventarlos, que hay que modernizarlos, que hay que fortalecerlos. Pero, es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. En la experiencia de ustedes, es factible, además de que sería ideal y necesario, porque coincido con Alan, que sin un buen sistema de partidos políticos no tenemos una democracia de calidad. ¿Pero es factible modernizar estos partidos políticos como fueron diseñados hace 100, 150, 200 años? ¿O vamos a tener que pensar en una institución diferente? Bueno, exactamente de eso se trata, ¿no? Que sea una institución, que no sea como un club de élite, como ha pasado en muchos casos. En muchos casos partidos políticos no son instituciones, son clubs, es una élite que ya estaba en América Latina, por ejemplo, después de la decolonización, pues estaban las mismas familias que antes estaban como familias gobernando el país y después se convirtieron o se pusieron como un disfraz de partido político, ¿no? Eso no puede ser así. Si se trata de una institución, tiene que ser un partido abierto, transparente, que tenga representatividad, muy importante también que esté abierto para las mujeres, las mujeres, muy importante, los jóvenes, que no sea un club de, bueno, de los señores, ¿no?, que ya llevan todo el poder, ¿no? Es muy importante que sean abiertos y también que sean muy integrativos a todos los niveles de la sociedad. Un gran problema que tenemos aquí en América Latina es también la cuestión de la participación indígena, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el caso de Guatemala, lo sabemos todos, que es un país que estaba gobernado, pues, por años y muchos años, por siete u ocho familias. Y tenemos un 40% de población indígena, los mayas, que no están representados en ninguna institución del Estado, ni en el Parlamento, ni en los partidos políticos. Entonces, hay que abrir estos partidos. Como CAS estamos trabajando en ello. Estamos apoyando partidos políticos que quieren tomar este camino, que tienen interés en abrirse hacia las comunidades indígenas, que quieren fortalecer sus juventudes, que quieren aumentar el número de mujeres en funciones. Creo que sí que es posible, pero hay que fortalecer los procesos transparentes y la institución. Si me permite, solamente un pequeño comentario al respecto de la corrupción. Lo que está pasando de momento en América Latina, yo creo que es algo positivo, porque no es así que de repente es un continente corrupto. Que siempre ha sido así, solamente ahora eso sale a la luz. Y obviamente algo ha cambiado últimamente, ¿no? No es por nada que de repente la gente en Guatemala sale a la calle y se atreve a pedir al gobierno a rendir cuentas. Entonces, que sí, a lo largo de los últimos años ha habido un desarrollo en la sociedad civil, la gente más educada, igual la prensa un poquito más libre, los jueces y los investigadores más valientes. Entonces, que sí, ahora la gente que está tomando dinero y, pues, aprovechándose de la corrupción va a la cárcel. Y esa es la idea de la impunidad que ya no existe. Entonces, yo lo veo desde Europa como algo muy, muy positivo. Yo, después de cinco años que llevaba en Tanzania, yo me, pues, decidiría que lo mismo tuviéramos en África y también en Europa. Porque no creamos que en Europa no existe la corrupción. Tenemos exactamente el mismo desafío. Entonces, lo que estamos viendo en el momento es como un pique en la atención. O sea, es algo, es un desarrollo sano y positivo, tal como lo veo yo. No mencionas, gracias, no mencionaste fortalecer democracia interna y mejorar comunicación de los partidos con la ciudadanía, entre otras cosas, utilizando la tecnología. ¿Es algo que ustedes en casa están trabajando con sus familias de partidos políticos en este sentido? Sí, mucho. Es uno de los grandes temas, sin duda. El uso de la nueva tecnología en las redes sociales es un tema de todos los partidos políticos. Lo estamos trabajando en Alemania, lo estamos trabajando aquí también en América Latina. Justo ayer estuvimos, bueno, estuve en Chile, y en Chile también hemos visto que todos los partidos en la campaña estaban trabajando en este tema. Y tuvieron, muy interesantemente, también gente de Argentina, del gobierno Macri, que ha tenido un gran éxito usando justo esas tecnologías para llegar a la gente. Incluido el Big Data. El Big Data, sí, 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 sí. Y con todos sus desafíos y oportunidades. Pero yo creo que es como las tecnologías están y no hay manera de limitarlos, entonces hay que sacar lo mejor de eso. Y es una buena oportunidad para los partidos políticos de reganar el electorado y comunicarse. Lo que se tiene que entender es que tiene que ir una vía, bueno, doble vía, ¿no? Que no es solamente un marketing político de una vía. Así no funciona. Tiene que ser una conversación entre los partidos políticos, entre los representantes políticos y los ciudadanos. Entonces, que sí que funciona. Gracias. Quisiera abrir ahora un par de preguntas muy breves que se identifiquen, quien tenga interés, y que nos haga algunas preguntas a los ponentes. ¿Alguna pregunta de alguien que quiera participar? Pueden circular el micrófono. Nos quedamos sin apoyo logístico. Buenas noches. Felicitaciones al panel por la presentación. Mi nombre es Jorge Medina y soy presidente de Proética. En realidad es una pregunta para quien desee contestarla. ¿Cómo lograr una participación más efectiva de la ciudadanía, de la sociedad, para hacerle frente a los grandes retos y a los imperativos que tienen los países en nuestra región? Y cuando hablo de la ciudadanía, no solamente estoy hablando del trabajador, de la ama de casa o de las ONGs, hablo también del sector privado, hablo también de la academia, de las universidades, y los mismos medios de comunicación que a veces, no digo, no esto no es generalizado, pero a veces se queda en la punta del iceberg y no se van a las causas o al origen de los problemas. ¿Cómo hacer que la sociedad tenga un rol mucho más activo, más efectivo, para ejercer una presión y una atención saludable en los que tienen en su poder hacer que las cosas sucedan en los hacedores de políticas públicas? Gracias. Voy a tomar un par de preguntas más. ¿Había una por ahí? ¿Allá, al fondo? Ahí voy. Gracias. Soy Francisco Belaunde. Era una pregunta sobre un hecho de actualidad. En las próximas semanas seguramente va a haber una decisión en Bolivia respecto de la posible reelección de Evo Morales. Él perdió un referéndum donde quería cambiar la Constitución para que le permitiera presentarse a un nuevo mandato. Y como saben, ha presentado su partido, ha presentado un recurso por el cual ahora se dice que la Constitución es inconstitucional porque lo priva de su derecho de presentarse a una nueva elección. La pregunta es, ¿qué tienen? Bueno, en el supuesto caso que el Tribunal Constitucional aparentemente con poca independencia, según se dice, ¿cuál podría ser la reacción de los países de América Latina respecto a ese hecho, digamos, que de alguna forma nutre esa tendencia a la permanencia de los presidentes en el poder? Gracias. Por favor. ¿Aquí? Sí. Tomando el caso peruano... ¿Se identifica, por favor? Sí. Mi nombre es Dante Alfaro. Tomando el caso peruano, tenemos que para... poder postular en las elecciones, un partido político tiene que estar inscrito en la ONPE. Y tenemos partidos que no se les conoce dirigentes, no se les conoce intelectuales, y ni siquiera se les conoce hasta locales partidarios que solo aparecen en cada elección. No son públicos los partidos como TPP, UPP, y otras siglas más que nadie podría en este auditorio de repente decirme una cantidad de dirigentes conocidos. Y por otro lado, tenemos otros partidos que sí tienen una presencia en la sociedad a través de gremios sindicales, gremios profesionales, intelectuales, y tienen hasta locales conocidos. Pero sin embargo, estos partidos políticos que mayormente son de izquierda, ducen la CGTP, los movimientos agrarios, colegios profesionales, no tienen reconocimiento en la ONPE, y por lo tanto no son partidos. Entonces mi pregunta, bien simple, es, ¿es válido esto? ¿Cuáles son partidos? ¿Cuáles no son partidos? Tenemos tres preguntas. Voy a pedirle a Andrea que conteste la primera al representante de Cass, si es que se anima o no, a la de Bolivia. Que no me dejes la última. Y a Alan, porque es una pregunta peruana, la estricta peruana, sin perjuicio de que pueda ampliar en las otras. Bueno, creo que esta pregunta, mis colegas aquí también van a tener comentarios. No sé si voy a decirle lo que quiere escuchar, porque mecanismos existen, y hay participación en términos de, las personas de Latinoamérica están intentando hacerse oír. Lo que pasa es que no están siendo efectivos, no están siendo escuchados, y eso causa una fatiga, un cansazo muy grande de la participación popular. El ejemplo de Bolivia es uno, ¿qué pasa cuando le preguntan algo en un referendo y después se ignoran completamente y hacen lo que quieren? El ejemplo de Brasil es otro, que están haciendo reformas muy importantes, reformas necesarias, pero en una prisa muy grande y sin escuchar los más variados sectores de la sociedad. Escuchan uno u otro que ya tienen sus propuestas más cercanas del gobierno. Entonces creo que para hacer esas participaciones más efectivas y más, para que la población no se canse de intentar y no ser escuchada, lo que tiene que pasar son dos cosas. Uno es que hacemos una política que en serio haga lo que dice la población, que use las exigencias y las demandas de la población en la formulación de políticas públicas, y eso depende también de los partidos políticos y de la representación, porque hoy lo que existe es una distancia larga entre los partidos y las personas que están representadas, que tienen que ver con una serie de factores, incluso la influencia del dinero, incluso las formas de representatividad y de elecciones. Entonces es una pregunta muy, muy compleja. No creo que solamente haciendo, por ejemplo, son muy válidos los mecanismos de oír la población por Twitter o por pesquisas online, investigaciones online que les dicen qué piensan de determinadas políticas. Pero eso es un aspecto pequeño. Lo que tiene que pasar es una reforma mucho más profunda de representación para que la voz de las personas sea de verdad oída. Stefan. Bueno, hablando de Bolivia y la reelección de Morales, es muy interesante que algo muy similar también pasó en Honduras, que tenemos dos presidentes que dijeron, bueno, no tenemos reelección y no tengo mayoría en el Congreso para cambiar la Constitución, entonces, pues voy a preguntar al Tribunal Constitucional, con los jueces que he mandado yo, y les digo que yo veo mi derecho fundamental de voto pasivo violado si no puedo hacer la reelección. Bueno, bueno, si seguimos esta lógica, quiere decir que la reelección, es que esta frase que prohíbe la reelección en la Constitución no es válido en ninguna Constitución del mundo, ¿no? Es un chiste. Creo solamente que ahí hay que ser muy claro y transparente que no es una cosa de izquierda o derecha, sino de presidentes que torcen la ley o que usan un camino seguro legal para mantenerse en el poder, en vez de exigirles transparencia y decirles está bien cambiar las leyes o la Constitución, pero la dejamos para el siguiente, que no sea yo. Eso sería algo muy transparente y democrático, ¿no? Y ahí, otra vez, es la sociedad y la ciudadanía que hay que exigir eso a sus presidentes. Hablando de la participación más activa de la ciudadanía, pienso también que hay que acercar los procesos de toma de decisión más a la gente. Aquí en América Latina son dos cosas que son factores que me parecen interesantes. Uno es que son países muy, muy centralizados, entonces la gente está muy alejada del centro de toma de decisiones, entonces eso mejor podría ayudar un poco, ¿no?, si tuviéramos procesos de descentralización. Y otro es el sistema de, pues, tenemos un sistema presidencial o un sistema parlamentario. Obviamente en un sistema presidencial, como lo tenemos aquí en América Latina, es más fácil que la gente no se siente tan representado, porque incluso el periodo de las elecciones no pinta en la toma de decisiones. En un sistema parlamentario es otra cosa. Son dos factores que me parecen muy importantes y eso también lleva a una situación que tenemos índices de participación muy bajos en las elecciones. para complementar lo que acaba de decir Estefan, yo diría que el problema con Evo es que, por decirlo en inglés, he doesn't take a no for an answer, ¿no? Pero bueno, este, en cuanto a la pregunta aquí del compañero, a ver, el partido político es una institución, ¿no?, concebida para cumplir un rol en la sociedad, ¿no? Es el elemento, digamos, central de la democracia representativa, ¿no? Y por eso tiene ciertas características, ¿no? Y se le deben exigir, ¿no?, ciertas condiciones para que pueda desempeñar ese papel. Ya hemos conversado sobre la pérdida de representatividad y eso hay que estudiarlo y se puede ver a otros factores. Pero un partido político es un partido político, ¿no? Ahora, hay otro tipo, la sociedad se organiza de muchas formas, ¿no? Una de ellas son sindicatos, ¿no?, fundaciones, ONGs, etcétera, pero no todas ellas tienen características de partidos políticos, aun cuando, como usted mismo lo señalaba, con frecuencia están vinculados a partidos políticos, particularmente en el caso de los sindicatos, ¿no? Y la muestra clara la hemos tenido con la huella de los maestros, recientemente aquí en el Perú, ¿no? Que fue, como sabemos, terrible, ¿no? Bueno, este... Ahora, a donde iba yo es lo siguiente. Hay una legislación sobre partidos políticos que con el paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez más exigente, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Y he conversado y intercambiado ideas con personas que estudian más que yo ese tipo de temas y conocen más que yo. Y como que estamos llegando a una cierta percepción y es que vallas demasiado altas no son convenientes, ni siquiera son realizables. Actualmente se exige que para inscribir un partido político tiene que tener un determinado número de firmas que representen un X porcentaje y lo han elevado, además, ¿no? Ahora, del censo electoral, deban tener comités establecidos en no sé cuántas provincias, etcétera, etcétera. Ahora, la tendencia que empieza a aflorar en estas conversaciones todavía, ¿no? Informales, casi de café, es que más que elevar las vallas a los partidos políticos, lo que habría que hacer es reducirlas, ¿no? Y más bien vigilar que funcionen adecuadamente, o sea, que funcionen como tales, o sea, que cumplan la función, sobre todo la función de representación, que es la más importante, ¿no? Entonces, tal vez, en lugar de levantar vallas para tener menos partidos políticos, no debamos tener tanto miedo, ¿no? A que hayan más partidos políticos, pero que funcionen mejor, ¿no? Y solos irán decantándose, ¿no? Ahora, el gato es gato, el perro es perro, el pericote es pericote, no podemos pretender de que unos sean otros, ¿no? Partidos políticos son partidos políticos, y cada una de estas formas de organización social cumplen una función, ¿no? Entonces, no, creo yo, no pretendamos intercambiar roles, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, presido una asociación civil, una ONG, ¿no? Es una ONG, no es un partido político. Es más, requisito para ser miembro de la asociación civil Transparencia es no pertenecer a un partido político, ¿no? Entonces, yo diría que cada una de estas organizaciones tiene su rol, ¿no? Y más bien, tratemos de repensar un poco los partidos políticos y ver cómo es que pueden ser más representativos, más fuertes, más eficaces que los partidos políticos nacionales, sobre todo, obligatoriamente participen en un determinado número de circunscripciones electorales en las elecciones. Muchas veces son partidos que están en Lima, en Lima y casi no tienen representación en el resto del país. O sea, yo diría que hay que ir por ahí. Y que los sindicatos sean sindicatos, si están vinculados a partidos políticos, esa es su elección, ¿no? Pero no confundamos unas cosas con las otras. Por lo menos, eso es lo que pienso. Gracias. Antes de cerrar, creo que hay coincidencia respecto del diagnóstico en los tres ponentes, respecto de la mirada que hace el informe, el énfasis en la resiliencia, la identificación de los tres riesgos principales, la debilidad de los partidos políticos, el tema de la corrupción, pero no hablamos de el gran tema de América Latina, que es la desigualdad. Entonces, me gustaría que al final, en su cierre, de dos, tres minutos máximo, hagan una reflexión sobre el tema de la desigualdad, porque además la desigualdad está muy interconectada con el tema de unos partidos débiles, con el creciente fenómeno de las candidaturas independientes que estamos viendo en casi todos los países, 40 candidatos preregistrados para las elecciones de México, 40 candidatos independientes, un candidato independiente que después de Lula está realmente en el segundo lugar, Bolsonaro, con todo lo que esto puede implicar, el fenómeno fuerte de candidaturas independientes en las elecciones en Colombia, donde políticos muy amigos nuestros de toda la vida han decidido no participar a través de los partidos políticos y salir a buscar firmas para participar por fuera de los partidos políticos tradicionales, etc. Ahora, el tema de la desigualdad. Me gustaría una reflexión final respecto de cómo ven ustedes, a la luz de lo que plantea el informe, el tema de la desigualdad y su relevancia en una región que, como bien señalaba el Secretario General, 8 de los 20 países más desiguales están precisamente en esta región. Vale, pues es muy difícil hablar de desigualdad en Latinoamérica en dos minutos. Entonces, lo que voy a hacer es solo mencionar algo que me quedé pensando cuando li el reporte, que es la influencia de dos de los factores que han hablado aquí, que es la influencia del dinero en la política y lo que hizo causa en las políticas de inclusión y el combate a la desigualdad, a la iniquidad. Porque lo que se pasa, creo, en muchas situaciones es que la captura de los intereses, de las tomadas de decisión por grupos de poder impiden que se hagan políticas más inclusivas después. Y eso está se pasando con mucha rapidez e incluso, por ejemplo, en Brasil, y estoy cierta que en otros también, actuando para minimizar, para desacelerar algunos progresos que hemos tenido en los últimos años en materia de desigualdad. Entonces, creo que es importante también mirar cómo limitarle esa influencia del dinero y no solo del dinero ilegal. Porque lo que pasa en muchos lugares es que las campañas reciben dineros que son registrados, donaciones oficiales, pero que de toda manera están armadas para obtener beneficios después, que son una captura muy clara y muy desavergoñada, si esta palabra existe en portugués, así que hablamos. Es un horror, básicamente. De esta influencia que muchas veces es legal y oficial, pero que impide después las políticas que pueden ser hechas acerca de la desigualdad. Y ciertamente hay un ciclo ahí que se retroalimenta en materia de desigualdad y en materia de captura de interés. Entonces, eso me gustaría estudiar más después. Gracias. A ver. El Perú en 15 años ha pasado de tener el 70% de la población bajo la línea de la pobreza actualmente 22, 23%. Eso ha significado que una enorme cantidad de gente se ha incorporado a la economía, a la producción, ha mejorado considerablemente su nivel de ingresos y se ha recreado algo que habíamos perdido que era una importante clase media. Eso yo creo que es extremadamente importante. Es una forma de responderle al problema de la desigualdad o de la inequidad. Ahora, eso no resuelve completamente el problema, pero yo creo que es importante. Es necesario crecimiento económico para resolver los problemas también de la desigualdad. punto uno. Punto dos, creo que como les mencionaba antes, en un país como el Perú donde el 70% de la población económicamente activa está en el sector informal, es muy complicado mejorar la equidad. Porque el acceso de esas personas, de esos emprendimientos, a la economía se ve limitado por el propio hecho de ser informales, aun cuando, en su criterio, obtienen una serie de ventajas por el hecho de ser informales. Entonces, yo creo que para tener una sociedad más igualitaria sería necesario, estoy hablando por lo que yo veo en el Perú, avanzar muy fuertemente en la formalización de la economía. Me parece que eso es algo importante. Y lo que sí estoy convencido es que los programas de ayuda, siendo significativos, son muchas veces ineficientes, son puntuales, y en definitiva no significan una solución al problema. Yo creo que dentro de una sociedad integrada, donde haya equidad, siempre habrá sectores que no hayan podido incorporarse. Y entonces los programas de ayuda deberían estar enfocados a esos sectores, ¿no?, rezagados o de alguna manera ausentes del beneficio general. Pero no pensar que es a través de esos programas que se va a resolver la equidad en una sociedad. Bueno, yo tampoco tengo la solución. Sí, que es, la desigualdad es un desafío para América Latina. Estuve en Chile en las elecciones y allí en las presidenciales solamente votan 45%. Es muy lamentable. Y eso también tiene que ver con la desigualdad. Y Chile es un país bastante avanzado, muy desarrollado en América Latina, pero a la vez es uno de los países más desiguales en el mundo. La solución, políticas públicas, ¿no? No se trata solamente del crecimiento económico, sino también como el Estado, un Estado fuerte que actúa como distribuir esta riqueza y desarrolla políticas públicas para alentar un poco este tema. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Es un tema también en Alemania. Habría que preguntar a los suecos que son igual Catalina nos puede ayudar con eso. No tengo la solución. Gracias. Una última pregunta porque precisamente por lo de Chile. Chile es el país que hasta ahora era el país estrella, el país que redujo la pobreza del 45, 46% al 11%, que multiplicó por 4 su producto interno bruto de 5.000 casi a 24.000. y sin embargo es un país donde junto ahora con Colombia está compitiendo por el primer lugar con la mayor abstención. Hay un proceso profundo de desafección ciudadana y hay un proceso profundo de deslegitimación de las instituciones incluidas los partidos políticos. La pregunta central, después de toda la transformación social tan importante que ha hecho América Latina sacando gente de la pobreza y pasando la clase media. ¿Es hoy la clase media insatisfecha que no consigue resultado a sus enormes expectativas la que está contribuyendo a la caída por quinto año consecutivo en el apoyo a la democracia y por cuarto año consecutivo al aumento de la insatisfacción con la democracia? La sociología nos decía que para tener una democracia estable uno tenía que tener una buena clase media. ¿Esta nueva clase media latinoamericana es factor que contribuye a la estabilidad y al apoyo a la democracia o por el contrario es una clase media que si no encuentra satisfacción a esta revolución de expectativa puede realmente generar más inestabilidad que estabilidad incluido con el tema corrupción? Y con eso vamos cerrando. Qué difícil esa pregunta. Yo creo que una cosa importante es diferenciar lo que decimos es por clase media porque por ejemplo hay muchos lugares que las personas pasan de la pobreza a clase media por una cuestión de consumo de lo que puede comprar porque ahora tienen una ¿cómo se dice? Fridge en su casa pero una heladera vale pero eso no significa necesariamente más inclusión en la participación que no es una clase media necesariamente esta nueva no es necesariamente una clase media ciudadana entonces creo que esto es un punto importante creo que también el avance de la desigualdad en estos países ha generado una insatisfacción muy larga con la democracia no solo porque las cosas no más están avanzando pero hay una decepción con promesas que fueron hechas que no están más no cumplidas y por fin creo que los mecanismos de crear más participación también pasan por más educación porque por ejemplo en Brasil tenemos la participación es obligatoria tiene que ir a votar pero en San Pablo en las últimas elecciones los candidatos más votados fue nulo el número de votos blancos y nulos fue mayor que todos los otros el segundo lugar es hoy el prefecto de San Pablo que es Doria pero el número absoluto no ha vencido las elecciones y eso en elecciones en que las personas son obligadas a participar entonces no basta crear estos mecanismos para forzar la participación pero tiene que tener más representatividad más educación y un concepto de clase media que es ciudadana y no solo de consumo bueno yo creo que esta clase yo estoy hablando por lo que aprecio en el Perú esta clase media emergente como la llamamos lo que requiere clama es participar cada vez más en el proceso de mejora general del país pero no vemos que tenga una participación un deseo de participación activa en la política eso es algo que también llama la atención o sea se ha producido junto con el decaimiento de los partidos políticos una desafección hacia la política y muchos jóvenes no piensan en la política no les interesa entonces por un lado si reclaman mejores servicios reclaman derechos reclaman esto pero por otro lado tampoco es que como decimos acá se mojan o sea tampoco es que se meten en la política para desde ahí procurar una mejora para toda la sociedad yo creo que ese es un problema que difícil de resolver este y en fin creo que será a través de del mejoramiento en general o sea si logramos ir eliminando la corrupción si mejoramos el sistema de partidos políticos en fin si hacemos las cosas que hemos conversado esta tarde ¿no? pienso que eso que tú has mencionado se va a ir poco a poco superando ¿no? vamos a tener sociedades más integradas gentes que busquen una mejora dentro de la democracia y no contra la democracia y que en fin este logremos tener gobiernos más responsables instituciones más sólidas en fin todo aquello que nosotros deseamos no es no es que desconozcamos qué cosa es lo que necesitamos el camino para conseguirlo es lo difícil ¿no? y bueno y no queda otra cosa más que seguir tratando es un proceso de prueba y error pero lo que sí creo es que hay una mayor toma de conciencia de la sociedad sobre los problemas y concretamente en el caso de la corrupción en el Perú eso se ha producido hoy día la sociedad es mucho más consciente que la corrupción es algo que la afecta directamente la afecta en su nivel de vida en la salud de sus hijos en su capacidad de disfrutar cosas absolutamente básicas yo creo yo creo que eso es un avance frente a una cierta tolerancia hacia la corrupción que reflejaron las encuestas hasta hace poco gracias yo pienso que la gente siempre apoya el sistema donde ve sus perspectivas del futuro y se trata mucho del ascenso social que uno puede tener un sistema o el miedo al descenso entonces hay que construir nuestros sistemas las democracias como sociedad sistemas muy abiertos donde uno donde tenga el estado tenga políticas públicas que den una base que den las mismas oportunidades a toda la gente a nivel pues asistencia social si eso es necesario pero también a nivel educación eso es muy importante y entonces la gente teniendo esa base que también vea en el futuro que hay una oportunidad de ascenso social o al menos no perder socialmente eso es súper importante entonces también van a apoyar el sistema democrático si no no que bueno que ustedes plantearon esto porque de los informes tanto el nuestro como de la pop como del latino agrometro surge claramente que además de la resiliencia el gran nivel de legitimidad del sistema democrático está atado en la capacidad que tiene la democracia para hacer el delivery en materia de políticas públicas o sea no solamente en materia de derechos políticos sino de derechos económicos sociales y culturales les pido un fuerte aplauso para los panelistas terminamos siete minutos tarde lo cual es un récord en Perú y nos y los invitamos a una recepción ¿no? Percy tiene el sí los queremos invitar a un vino pero les pido por favor que un segundo el tema chau 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 y chau Gracias por ver el video.